Santiago la segunda parte del verso 16 ayúdeme a leer la oración ferviente de una persona ayúdeme esa persona justa es que nunca se equivocó y por eso por ahora sí o esa persona justa porque a pesar de esas ocasiones los reconoce los confiesa y se aparta por eso comienza diciendo o como comienza el versículo confieses en sus pecados unos a otros oren unos por otros porque la oración ferviente de una persona que acaba de confesar tiene mucho poder aquí está agárrelo cometes un error le pides perdón a Dios Dios dice yo te perdono el justo ahora Dios quiero decirte que te pido esto que te pido otro y dice esa oración es poderosa porque la está haciendo alguien no que no comete equivocaciones la está haciendo alguien que reconoció que se equivocó que confesó su pecado y ahora va a pedirme algo y yo como Dios que lo perdone le voy a dar lo que me está pidiendo eso es una oración poderosa con resultados maravillosos todos los esposos están hablando amor y yo tal cosa así perdóneme y Padre bendecimos nuestro matrimonio nos arrepentimos de esto nuestro matrimonio bendecido y el Señor dice esa oración de ese matrimonio es una oración poderosa confesaron sus pecados se perdonaron se arrepintieron y ahora todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús le será concedido no son justos porque no pecamos somos justos porque nos arrepentimos y esas oraciones tienen mucho poder y resultados maravillosos hágaselo fuerte al Señor a partir de hoy cometes un error pide perdón y creen lo que estás pidiendo pero hay gente que dice yo voy a pedir después de lo que hice el Señor dice claro pero te tienes que arrepentir y reconocerlo sabes que significa la palabra ferviente significa llena de amor y de fe sabes por qué porque nosotros primero amamos y luego creemos tú no puedes creer si no amas donde hay amor siempre habrá fe por eso la Biblia dice en Juan 3 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree quiere decir que para que tú y yo le creyéramos el que hizo a ver ayúdenme el que hizo nos amó entonces dice yo quiero que usted me crea está bien Dios y para que me creas te voy a amar Señor y si me amas y no te creo ese será tu problema no mío cometes un error yo te perdono porque te amo para que tú me creas que yo te perdone y si tú crees que me perdone que te perdone pídeme porque si tú crees que yo te escucho tú vas a esperar que yo conteste la petición que me has hecho hoy te vengo a decir de parte de Dios jamás dudes cuánto él te ama porque si tú sabes que Dios te ama no tendrás problemas para creerle cuando ores es el último verso que leo no hagas como los hipócritas y como son los hipócritas Jesús los hipócritas les encanta orar en los almuerzos en las fiestas en la iglesia con el micrófono en público si donde todos puedan verlos les digo la verdad dice Jesús esta gente que su prioridad de oración es para que los oigan los hombres y no Dios no recibirán otra recompensa más que 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 esa pero tú cuando ores pero tú cuando ores que hay que hacer uno esto es como cuando el matrimonio tiene su intimidad a solas dos que hay que hacer cierre la puerta cierre la puerta y ahora a quien con quien vas a ir a hablar con tu papá es una conversación entre un hijo y un papá no entre un pecador y un juez cuando tu hijo quiebra una ventana deja de ser hijo lo escuchas como como el tortero o como el hijo no hay ni una sola acción que tú hagas que impida que Dios te deje de escuchar como su hijo entonces tu padre quien todo que hará a partir de hoy está la práctica porque enseñanza sin práctica se olvida escucha iglesia a ti se te puede olvidar todo lo que te enseñan pero jamás se te olvidará lo que tú haces y para que la enseñanza funcione la tienes que hacer práctica sabes como yo lo hago con una taza de té o una taza de café y me siento en el sillón de la sala y cruzo mi pierna a veces en la madrugada a veces en las madrugadas en las tardes siempre a solas hola papá aquí viene tu hijo y me va a decirte como me siento quiero decirte gracias estoy bien estoy bien Es todo súper A decirle Señor me equivoqué otra vez Quiero pedirte perdón Y el Señor me dice Aquí está papá Que tiene tu pan que hoy necesitas El trozo de pan de hoy Se llama perdón El trozo de pan de hoy se llama misericordia El trozo de pan de hoy se llama más unción El trozo de pan de hoy se llama una palabra El trozo de pan de hoy es una idea El trozo de pan de hoy es fuerza No te preocupes Iván Cada vez que vengas a mí Yo tengo el pan que necesitas Para ese día Porque tienes un Padre en el cielo Que te ama Y si tú como Padre Trata de darle lo mejor a tus hijos Cuanto más tu Padre celestial No te dará mejores cosas Para ti y para toda tu familia En el nombre de Jesús Heredia, Cartago, acá Amén, amén Amén, amén, amén Amén Amén